Hablando de Pampita y de Mica, ibas a contar ayer, que no lo contaste, un temita con Pampita y unas fotos que vimos en las redes de ella y Vicuña, ¿qué pasó? Pampita es tan ajenada con la prensa argentina. Con la prensa argentina. Siempre cuando pasa algo que no le gusta, ella fue a un acto de fin de año de colegio con Benjamín, el niñito que se le recibió, no sé cuándo. ¿La familia? Sí, los tres, porque por el protocolo no te dejan ir todos. Bueno, los papás con los hijos. No, el niño solo... No, no, fueron los hermanos. Ah, bueno, en la foto están los tres. No, no hay otra, tenemos dos. Bueno, en una de las fotos están los tres solos. Sí. Que parece ser que Pampita... Esta foto. En esa están todos los hijos. Ahí están. El más chiquitito era el que se egresaba. Claro. Qué grande que están los tres. Sí, están enormes. Están enormes. Y hay otra foto que están los tres solos, que es una cosa para mí totalmente lógica y coherente, porque Pampita es la mamá, Benjamín es el papá, y van a ser familia y padres de estos niños toda la vida. Ella subió estas fotos, no las mediatizó del todo, tiene dos cuentas de Instagram. En la privada, en Instagram privado lo subió. La que seguimos todos, Pampita Oficial, y hay una que tiene muy poquitos seguidores, que es de sus amigos íntimos. Se ve que uno de sus íntimos amigos, por eso ella en lugar de enojarse con la prensa, tiene que enojarse con la amiga. O sea, un amigo la traicionó. La traicionó. Una página que se llama Chusmeteando, que creo que es una página bastante conocida, subió la foto, porque debe tener una amiga y o amigo. Sí, te la mandan. Y muchos portales, revistas, no sé, gente, caras para ti, la levantaron y la subieron. Y Pampita se dedicó a llamar a cada uno de los que había subido la foto de la familia para decirle, una vez que estoy bien con Benjamín, vos me traes este problema. Y se calentó con todo lo que... ¿Por qué el problema? La foto, porque a la China Suárez le molestó. ¿Le molestó esto? Le molestó la foto. Un evento familiar. Benjamín la llamó y le dijo, Pampita, ¿para qué? Me lo van a negar todo, pero es toda verdad. ¿Para qué subiste la foto a tu Instagram privado? Es un lindo recuerdo. Ahora está publicada en todos lados. Entonces, Pampita, cuando recibe el llamado a Benjamín, porque a Pampita no le molestó la publicación de la foto. No son padres. No quería la discusión con mi cuña. De hecho, estaba yo esta foto, me la mandaron. Ya, Benjamín, me haces esto, chicos. Acá en esta estoy a favor de Pampita, tiene derecho a subir la foto. Sí, por supuesto, sí es el padre de él. Y más a un Instagram privado. Inicialmente... No, bueno, pero Pampita le tiene que decir a Benjamín... Pero a ver, Yanina, si la China va con Nico Cabré y con Rufina a un evento similar, ¿no va a subir la foto? Pero ¿sabes lo que tiene que hacer Pampita? ¿No llamar a cada portal a putear a los periodistas? No, es que te digo, los periodistas subieron la foto que ella subió. Pero Benjamín se enojó y la llamó y le dijo... Ahí la jamón le dijo que a la China le había molestado la foto. Él cualquiera. Qué pollerudo. Sí, él bastante pollerudo y la China, que se hace tanto la liberal, ¿viste? No, pero en esta recontra mil bancos a Pampita, porque me parece que es cabraro por la crianza de los chicos, que los padres se lleven bien. La Pampita no le puede echar la culpa a la que envió la nota de gente. De hecho, esta foto, en realidad, a mí me la pasan y tiene el Pampita fan club arriba. O sea, le había subido una cuenta de fans de ella. Qué mal los fans, ¿eh? Qué mal. O sea, no, no, es que... No, no, es que... Traidores, traidores, traidores. No tienen nada. Pero por otro lado... Los fans son muy... Es una foto hermosa. Sí, pero Pampita tiene que bancarla y no putear a los periodistas, porque el que no tiene razón es Benjamín en llamarla y decirle esa foto no va. Esa foto sí va, porque esa foto va a existir toda la vida. Por supuesto, y no tiene derecho tampoco a la China enojarse. Además, ¿cuánta gente podría haber en este evento? Un montón. Sí, obvio. ¿Vos te pensás que Pampita...? Cualquiera podía sacar la foto. Padre de otros compañeros. Sí, y a los periodistas les dijo... Es más, los padres de otros compañeros deben tener fotos similares. Va, Pampita les saca. Es que por ahí también fue el padre de un compañero que la hizo, porque eso es bien de lejos. Las madres del colegio que lo habrán mirado a Benjamín más de una vez. No, y la angustia de Pampita era... Hace un tiempo que logramos llevarnos bien. O sea, se ve que estaba todo armónico entre Benjamín y ella, está todo perfecto y ahora de nuevo hay una... Igual, si analizás la foto, él está un poco como sabiendo la que se le viene. ¿Viste cuando vos en el cuerpo se te va para atrás? Ahí viene la china. No está, está como así. Sí, es verdad, mirá esa foto. Pero en la otra está posando. Me encanta, Fátima analiza el cuerpo. No había pensado eso. Sí, es una salvadora, Pampita, está de lejos. Yo estudio todo el movimiento. Lo que dice, lo corporal te está hablando de que él está incómodo o queriendo separar una cosa porque después sabe que se le va a armar un... Qué peligro que sos, Pampita. Mirá, y los pies de él están dirigidos hacia el público, no se apampitan la foto. ¿Sabías que los pies los dirigís hacia la persona que te interesa? No, chicos, pero esta foto está posada. ¿Sabes que le están sacando la foto? No, te hablo de la otra, mirá la otra. No, la otra es que los tiene paralelos para afuera. Ustedes son unas enfermas, la verdad.